La cardiopatía congénita es un padecimiento que se origina antes del nacimiento y se debe a un desarrollo defectuoso del embrión durante el embarazo. Se estima que por mil nacimientos existen entre 8 y 10 casos. Con 11 años de edad, el pequeño ángel lucha contra la cardiopatía congénita, hipertensión pulmonar y asplenia. A él no se le formaron las cavidades que debe tener el corazón y se revuelve sangre venosa y sangre arterial, por lo que no tiene suficiente aportación de oxígeno y a consecuencia de la cardiopatía se dañaron los pulmones porque corazón y pulmones van de la mano. Comparten circulación y tarde o temprano se dañan los pulmones. Al principio Ángel no tenía fuerza en piernas y brazos, pero tras una extensa rehabilitación, el pequeño aprendió a caminar y valerse por sí mismo. Actualmente cursa el sexto año de primaria y conoce su padecimiento. A simple vista aparenta ser un niño sano. Esta es una de las características de las personas cardiópatas. Los síntomas no se ven, pero se sienten. Una cosa que destaca a los cardiopatas son las uñas moradas, que se ponen de este color por la cianosis y se llaman palillos de tambor. La lucha por erradicar el problema comenzó en el año 2009, cuando médicos especialistas optaron por un trasplante de corazón y pulmones. Sin embargo, por los extensos padecimientos de Ángel, este no contó con el protocolo para recibir el trasplante. Ángel entró a quirófano a los ocho meses, pesando 3,720 kilos como un peso de un recién nacido, en el que Ángel a partir de entonces empezó a... parece que a partir de la cirugía él nació apenas, porque empezó a desarrollarse un poquito, tuvo terapia de rehabilitación, se enfermaba muy frecuentemente, y entonces los pulmones desde el principio empezaron a dañarse. Por lo regular la patología que tiene Ángel se da más en los niños Down, pero estudiaba por genética, Ángel no es Down. Fue el hospital de la niñez en Boston, Estados Unidos, quien les dio la opción de corregir la circulación de corazón, pulmones, y con ello continuar con un trasplante, operación que tiene un costo de 190 mil 335 dólares, más de 3 millones de pesos. Las colectas que día a día los familiares y amigos del pequeño hacen, no son suficientes para recaudar y pagar los costos médicos. Nuestra desesperación es no juntar, no tener el dinero, porque hay que depositar 190 mil 355 dólares, antes del 15 de octubre, fecha límite del 15 de octubre, para que no se suspenda la cirugía de Ángel. Las colectas versan en eventos de carácter social y boteo en las calles, y aunque por lo regular la gente siente desconfianza al momento de hacer algún tipo de donación, los familiares no se dan por vencidos. Ángel recibió su nombre derivado a su padecimiento. Él es un ángel, no solo por el problema, sino por su actitud con la familia, menciona a orgulloso su padre. Tiene, es un ángel, no solamente por este problema, sino porque a veces nosotros que convivimos diario con él, tenemos oportunidad de verlo a él como a un ángel, porque es diferente, bueno, nosotros que somos los papás lo consideramos así. Se pretende que las cuatro intervenciones quirúrgicas se realicen durante el mes de octubre del año en curso, y aunque aún están lejos de la meta, los padres del pequeño siguen boteando día a día para que Ángel pueda recuperarse y tener una vida normal. Que sí, que coopere, que aunque yo me vea como un niño normal, que esté jugando, corriendo, a veces me pongo muy mal, no soy, como se podría decir, normal, soy un niño especial por mi problema. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.